Hola que tal, bueno pues nada yo soy Guadiluza y hoy vengo a traeros un streaming pero no se en principio en principio no se de que voy a hacer el streaming, podría hacerlo de la diaria, porque creo que me faltan cosas por completar de la diaria como por ejemplo acantilados de guarida draga y no se que mas, y por otra parte los fractales del día pues no hice los 3 fractales de la escala 21 a 50 ni la escala del fractal del 35, bueno si mira podría hacer del 21 al 50 o podría hacer la diaria que tengo una puede hacer que gorela la otra, hay minera de crit al día y creo que hay una de, bueno si dominadoras de los eventos de guarida draga guarida draga creo que es nivel, creo que es nivel la zona, bueno no, puede ser eh 40 o 50 puede ser, creo que esto es guarida draga, según este personaje al ser de poquito nivel como suena que sea muy pero bueno vamos a ver que podemos hacer eh si lo que si que os voy a decir eh pero desde ya es que antes de hacer cualquier otra cosa voy a coger directamente y y voy a y voy a subirle a esta unos niveles porque es negromonte y quiero probarle eh quiero probarle cositas así que voy a ver que es lo que puedo probar, bueno y que era lo que me pedían eh minera de crit al no creo que aquí en crit al si creo que me pedían minera de crit al si minera de crit al entonces bueno por aquí cerca algún de estas tiene que haber alguno por aquí y ya que estoy aquí y esta zona de crit voy a aprovechar para que me cuente para para la diaria bueno voy a dejar un poquito esto y así ya puedo controlar un poquito mejor este mapa si mal no recuerdo si este mapa lo tenía completo puedo entrar con este en otro mapa por otra parte también me gustaría eh completar mira aquí ya hay una mina aquí ya hay bastantes para hacer la mina de minera de minera jolín la minería de crit al día a mi me gustaría creo que esta abajo no eh avanzarlo ya si pudiera subirlo ya al ochenta pero no creo que pueda aun el todo porque solo tengo doce doce tomos pero me gustaría subirla ya dejarla subida a esta al ochenta eh por el simple por el simple hecho de de que perdón de que esta la la élite de bueno la élite no la especialidad dominio si bueno la especialización creo que la especialización de esto que esta tochita de que la podría pillar pero bien pero bueno yo digo que de momento con hacer esto tendría esto en servida y se que me van a dar uno esto lo tengo que guardar porque es por una legionaria creo y aquí ya voy a sacar yo con esto de experiencia y esto le voy a guardar porque me puede servir para otro personaje eh bueno como que de momento debe ser porque estoy en ah creo que esta en batalla o algo no me dejaba consumirlo eh 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 ay perdón estoy un poco resfriadilla creo que es ay creo que es por esta zona ay ay perdón le cae un banco en arcillar y habiendo un banco ahí ay lo siento ah he pintado un banco aquí me queda perfecto para ay dios lo siento eh ah 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 bueno me voy a meterlo en peletería porque es normal porque si le pide el punto algo no lo pasa Estoy enciendo por el clan que Bueno voy a sacar entonces Ese voy a ir rápido Porque si no Esto no es Esta es de aquí Y los tomos Tengo 13 Porque si puedo ir hasta allí Es que yo no controlo realmente el tiempo De De la Del bemo ni nada Entonces Para mi Es muy Es muy útil esto Me traigo mis demonios de hueso Todo el rollo Y Aquí tenemos a la bestia parda Alias el bemo Feo como el solo Yo planto esto Justo lo tuve que plantar en primera línea No 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 me dejo A ver si puedo plantarlo por aquí No veo para plantar mi golem Dios con el agua no veo Bueno si Vale me voy a poner mi exo esqueleto Me parece que el juego del gigante Lo tengo un poquito Pelé enlaleado Y No me fastidies Yo no estaba Puedo poner mi exo esqueleto de carne Pero es igual Bueno No se quedó la carne No se quedó la carne Pero es igual No se quedó la carne No se quedó la carne No se quedó la carne Vale este mono se daría la muerte Está en pvp está muy bien El 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 negro amante Pasa que yo no puedo usarlo Porque no tengo Las habilidades y tal Pero como te pillo un negro en pvp Y sepa Cuadrarlo bien Te ve Te deja frío Y un asesino casi que también te deja Pero bueno Los asesinos no tienen mucho problema Porque no son tan resistentes Y un crono que lo sabe usar Se nota Yo necesito Necesito clean Es porque estoy Fuf Esto es horrible Es que El tiempo está Un tanto inestable Está Llorando y tal El tiempo así Malo Malísimo Por otra parte El tiempo que tenemos Es Es horrible Horrible A mi no me gusta nada Esto de Hace Hace un frío Bueno no es que haga frío Es que también Es que hace Humedad El otro día teníamos Una humedad del 84% Y Eso sí que es una señora humedad Porque A ver El cio puede ser más o menos Pero Si la humedad es muy grande Como En este caso Un 84% La sensación De frío Es mayor Y ahora Me voy a poder Tomar mis tomos Y todo el rollo No sé por qué Se me ocurrió Los equipos Que hay Son de nivel 80 Yo voy de nivel El 39% Y da gracias Al cielo Se me ocurrió Ver con ese nivel Pero bueno Esto tampoco Hay mucha queja ¿No? Jolín No me da igual Yo con tal Detener el Este Ahora me va a dar experiencia Porque no creo Que me pueda servir Mucho Eso sí Esto sí Este es uno Este es uno De los bichos Más feos Que ha de ver En todo el juego Pero es un clásico Y cuando Cuando se lo pille Y tal Lo piden para diaria Pues mira tú Y aquí aún es Casi amanecer Así que bueno Yo no mismo Tengo 37 platas Digamos que me Urgería hacer Cosas de Para ganar Para ganar Algo de oro Y tal Porque bueno Me pensé que tenía Un oro y pico Y no Porque me gasté El 5 oros Y me quedé Mejor que nada Pero Pero bueno Claro que luego Ya solucionaré Tendré que hacer Algo para solucionar Un poco eso Porque si no Me da algo Ya directamente Y con esto La diaria No me estropo Todo esto Porque no creo Me voy a servir Con esto La diaria Estaría más que Completada por hoy Faltaría el otro Obviamente Pero yo creo que Si le puedo usar Pero es que Yo no sé Si es un cetro No sé que uso Con esta mano No sé si estoy usando Un cetro O no sé Lo que estoy usando No uso un báculo Porque es la otra mano Que puedo usar un cetro Bueno pues si la otra mano Puedo usar un cetro Uso un cetro Y la otra un báculo Pues un báculo Y le faltaría Algo por ponerle Y no sé Que puedo usar Exactamente El negro La verdad es que No tengo idea Que puedo usar Pero ahora Lo miro Y Y en base a eso Ya miro Que le puedo pillar Vamos a ver Vale Puedo usar Hacha Daga No puedo usar Un mandoble El báculo Foco Un cuerno de guerra Bueno pues Puedo pillar Un cuerno de guerra Ah esto estaría bien Para el foco Estaría bien El cuerno de guerra Creo que podría pillarle Un cuerno de guerra Rehuelna Como muy acción Un poco tal Pero Si Ay Nalita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Nala? Si Eso no Yo no he sido He sido Nala Que Ha aposentado Su gran culo Por aquí ¿Verdad? Adelante ¿Qué querías tú? Porque antes he tenido Nala Pero un ratazo largo Pero Encima mío Ya no quiero Ni saber Lo que quiere ella Porque creo que El día que lo sepa Me va a dar algo Creo que con estos tomos Ya puede subir Casi un nivel Hasta el 40 Por lo menos Creo que la diaria Ya la tengo hecha ¿No? Si Vamos Tampoco De ella Falta más Pero Uy Me quedaría Poquito de subir Pero bueno Ahora voy a usar Los tomos de conocimiento Creo que Sé Perdísimo ¿Y este? Ah También No Yo que sé Ahí está La reciclo Ah Vale No puedo reciclarlo Y tampoco Lo podré vender Y esto Lo voy a Aguir Ahora Se me va a petar El inventario Vamos a hacer Que haga algo A ver Esto es necesario Realmente Y esto No Se puede guardar Lo voy a Oh, what a pleasant surprise. Oh, no se... bueno... pasa falta de cuerno un foco me vendrá bien. eeeh vale entonces vamos a abrir este hola Nala ah bueno vale vale y si lo cambio a ver h y me falta el z ya está hola Nalita ven Nala no pongas el culo por ahí cariño no se ve por eso que tengo bueno dos correos que los voy a eliminar y esto fue cuando complete esto entonces ahora no me tengo muchas ganas de hacer nada la verdad voy a voy a dar aquí aprendizaje tengo 70 para aprender vale entonces lo que menos tengo es magia de sangre esta voy a aprender esa eh rencor maldición no está un poco porque tenga muchas el aprendizaje ancestral este magia de sangre hay hoy voy a dividir entre rencor y maldiciones voy a dividir entre rencor y maldiciones y ahora cosecha de almas eso es lo que más falta maría y ahora la magia de pozos que me está quedando poco y el último le voy a gastar en y el último le voy a gastar en a ver no que me pida solo 3 no bueno me pida solo 3 entonces entonces bueno y la especialización de élite la se ha dado ahora que pido un montón de ellos pero pero de momento entonces una vez que tengo hecho esto voy a ir a buscar un mercader voy a dar uno por pues poco más o menos que por donde estuvimos antes para vender las cosas estas porque no voy a para venderlas en mandar algunas la gata me está mirando a tomar el café creo que en el corazón ya me vale para para venderle entonces voy a venderle a ella esta menos los hombros bueno los hombros no porque me hacen falta a mi no me había fijado a ver si los puedo reciclar porque venderlos ya no pero reciclarlos si los puedo reciclar pues los reciclo osea vendo esto como curiosidad esto el desen mortal y eso es un poco el nivel 80 y las galsas de menlo los tengo aquí separados para cuando tenga el nivel 80 y poder poder hacer algo así que no tengo más elites ¿verdad? ah bueno si yo tengo la gana serie D es la que tengo yo tengo lobo crepusc... bueno lobo crepuscular exoesqueleto y igual en serie 7 y igual en serie 7 ah bueno mira hombre les he sujeto un buen de este a ver sería para que lo eche por mi ¿no? te daría bueno pues me viene genial voy a buscar una zona para salir a explorar más voy a explorar aquí esto de aquí de beatletoom que es de nivel no me acuerdo de que nivel es pero sé que me va a venir muy bien para ir subiéndole y haciéndole poco a poco la especialización jolín que manía que me tiene esto es un buen hombre bien vale me voy a... ay si aún no salí del mapa pensé que había salido del mapa y realmente aún no he salido del mapa perfecto pues creo que la salida del mapa está por ahí lo bueno que tienen los asuras que pueden planear bastante atrecho porque son chiquitines la verdad es que a esto no le pega mucho el báculo de la leyenda bueno uno de los báculos de la leyenda pero creo que no tengo ningún diseño así bueno si el... el... ay el este mortal hombre a ver de diseño de arma como que no tengo como que no tengo diseños pero si yo tengo a ver pasándome deja ah claro en guardarropa perdón en guardarropa vale estaba metiendo yo la pata por ejemplo voy a mirar que diseños tengo para ponerle un foco a ver cuál le podría quedar de momento a ella pero no un poco más personalizado si te gustó no, dale es café el café no te gusta Bueno, a lo mejor si te gusta Yo no me he dado cuenta Porque tú para la comida eres muy rarita Te pasa como a mí Y resulta que le gusta El yogur de frutos del bosque A la hija esta Una de las hijas de ella Me han salido especialitas A ver, pues tengo el foco este que es Su huchillo Me gustaría verle un puñado Luego este es el que tiene El que tiene ahora El de bandido Este es que es parecido El de la estrella crate Se caga mucho aquí La caracola perlada Yo pienso que no le pega ni de coña El foco es que el neno real Le podría pegar El de la profundidad del dragón Seguramente sí El foco de cuaderno no sé yo El foco de lado dorado no El foco de fondo igual le pegaba El foco de prisma quimérico este Yo pienso que sí Más la aplicación es gratis El adorno pirata Bueno El fijo de monir Es que el foco es así El cáliz de los dioses es un foco interesante Se ayudaría infinita Bueno, también no puede ser interesante Pero Yo creo que para ella le voy a dejar de momento Esta que es la aplicación gratuita Que es el foco de prisma quimérico Que es el foco de prisma quimérico Y ya no El cedro escalonio no real Oye mira Pues no está mal Cedro de varita discola es Sí Pues sí Por la temática para negro igual sí Pero El que me gusta más Es que lo tengo para Arwen Aunque a esta tampoco le queda mal La verdad Ser que necesitan Que es una mano Muerto Y Así Los que tengo La llaman Bueno Ahorita a princesa no se la pongo Ni de coña Y Como que no El cetronor tampoco así Pero El del anfibio Es que le pega mucho Pero Yo pienso que es Interesantísimo Y El báculo Pues tengo todos estos El del biflor No se lo pongo Ni de coña Porque No Que tiene puesto La leyenda El experimento La leyenda Que esta es En plan Como hace más Más fallido Y queda así Feuchillo Pues El de son mortal Es el que tiene El que tiene ella Yo le tengo para ponerlo Luego Y Es una cosa que le puede quedar Me igual Es el pilar primitivo ¿No? O La leyenda De O no Esta que es La leyenda Que no es la leyenda Pero Para ella El color De guay No también Es bonito El de juguete También Pero con el que me quedo Más Eso con el de antes Así que Nada Y a ver La La armadura A ver si le pongo Una Que me guste Estéticamente Por cada detalle Si me viene La verdad es que Le puedo poner Sobre todo Horedado Y La verdad es que Con esto Ya Quedría bastante bien O las de la aurora Esto No sé como le queda Oh Mira Voy a mirarle a la aurora Porque si le queda así Interesante A lo mejor Y todo Se lo pongo A ver La aurora Ah pues mira Le queda interesante A ella Pues le voy a poner Estes Y Voy a tintarlos Eh Voy a tintar De un No sé que tal Le va a quedar El Verganuchacer A toda ella Me queda bastante Interesante El Verganuchacer Y le voy a combinar Con Que tal Con este A ver Detalles Debe ser que le tengo Puesto No El atuendo No se lo tengo Si se lo tengo Para mostrar Pues le quitamos El atuendo Para ver Como le quedan Los tintes La combinación Quiero ver Como le quedaría Lo voy a dejar así Puede dar bastante juego Y aquí está El final De esto Este mapa Tenemos Campos de Agenda Run Y Campos de Agenda Run Creo que no Tengo hecho Nada No tengo hecho Nada Bueno Si Ahora Tendré Un punto De 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 Teletransporte De estos Que ni siquiera Sé como Ni siquiera Me acuerdo Como lo he cogido Es que Bueno Yo voy a coger Por lo que tengo Más cerca Este de aquí Aparece Y Tintintintintin Bueno Exactamente Poder Ahora mismo No me acuerdo Muy bien De nada No sé Por qué Tengo este Pero Voy a ir Por el paso Del guardián Voy explorando Esta zona El primero Y así Poquito a poquito Y hasta que me canse Lo voy a Cuando me canse Me Piro ya Si de aquí También hice Todo Y aquí Hay un Juan Vaya Hombre Veo que hay Una zona de Estadlos Y tal Y yo No tengo Mucha Nada Estoy yo sola Con lo que No me hace Mucha Gracias Estar yo sola Aquí Teniendo en cuenta Que no controlo Bueno Este no Por norte Y tal Y que la armadura De esta Realmente No es Una gran cosa No me hace Mucha Gracias Estar por aquí Yo sola De momento A ver Si controla Ahora más La zona Y tal O sea A ver La zona La controlo La tengo La tengo Con algo Pero el nivel El nivel Realmente Es Que tengo Es 52 Vale No es un mal nivel Pero la La armadura Que tengo Es Es como No tengo Un buen Suel Es como decir El nivel Que tengo De la armadura No es muy alto El nivel Por ejemplo Que tengo Tanto De la armadura Como de las armas Es bajito Ya que Ya veis Que Bueno Mi nivel De El Que tengo Ahora mismo Es Nivel 41 Caporruza De hombros Es nivel 39 El otro Es nivel 33 O sea El de Latavio Los guantes Son nivel 39 Las Calzas Son de Nivel 33 Y Bueno Las botas Son de Nivel 51 Que es Lo más Alto Por otra Parte El Baculo Es Perdón El cetro Es de Nivel 39 El foco Es de Nivel 49 Y El Baculo Es de Nivel 20 Tenemos que Esta Para hacer Cosas Nada Y ya Vamos a ver Que tal Da Y el Ese Que da Si Me ha quedado Interesante Porque me Me topo la Mano Vamos a Probar Aquí A ver Que tal Da Esto Este Para Que sirve Ajá Este Es Para Congelar El Enemigo Y Eliminar Esa Tres Bendiciones Infligiendo Daño Adicional En Pusión Cantidad De Bendiciones Eliminadas Pues Vale Ah Que Bien Pues ya Me han dado Un logro Para El Festín Y Para El Festín Que Es La Maza Experimental Tengo Que Coger Una Garra De Colocal Que Está En El Interior Bueno Colocal Es En El Interior Arati Un Devorador Gigante Un Diente De Tiburón Gigante Diente Diente De Sirpe De Hielo Gelatina De Bestia Medusa Está En Fractal Garra De Reina Carca Escama De Progenitora Draco Salamandra Escama De Progenitora Draco De Roca Escama De Progenitora Draco De Río Bueno Pues En Crita Unas Colones Videro Por Ahí Escama De Progenitora Draco Resurgida Es No Escama De Progenitora Draco De Recife Y Progenitora Draco De Marisma Y Progenitora Draco De Hielo Ah bueno Que Ayer Dije que Ayer Compré Una Colección De Estas Y Me Falta Por Comprar Ya Nada Más Me Falta Pues Me Falta El Juglar Amanecer Esperanza Crepúsculo Rotcord El Depredador Y El Soñador O sea A lo Tonto A lo Tonto O Fuf A lo Tonto A lo Tonto A lo Tonto Son 15 30 Y 5 Oros Pues Son Más Cinco Oros Cada Uno Si Tonto 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 Así que vamos a ver esto Jolín, aquí como caen cosas Y poco a poco Anda Me he quedado sin Sin minions Pero no hay problema No hay problema porque Ahora vamos matando a los bichos estos Y ya invoco los mimes otra vez Y todo el rollo Jolín Ah, y el mandoble Creo que solamente lo puedo usar cuando tengo el segador Por eso veía yo antes mandoble Y estaba pensando Bueno, porque me lo puedo usar Ya, pero no es Cuando solo Solo cuando eso Y no me puedo mover mucho Porque tengo la gata encima Es lo que hay Vale, ahora sí Pero para moverme tengo que estar Jugando solo con una mano Tampoco puedo Estar muy pendiente de darle a todos los botones Y de esquivar todo Pero lo poco que puedo hacer lo hago yo bien Vale, y aquí tenemos El punto de inter... Perdón, de esto Ah, es un analizador de legamos Interesante O sea, tengo que beberme esta Vale Pues venga Y ahora soy un lindo legamos Bueno, pues... Estos también me van a confundir con enemigo Hay una uniforme Como que no me confunda con enemigo Yo que quería ver si pasaba desapercibida Pero veo que no voy a tener esa suerte Creo que tengo una lata Toda dormida Toda relajada No sé A ver Si está ronreando Pero va a estar ronreando estilo cafetera ¿Verdad? Que en realidad es estilo cafetera ¿Tú? Reciosidad, gatuna Bien, y por aquí ¿Qué hay? Otra zona Esta Es una zona de... Ay, Nalita Como te quiero De los... O hay unos estes Es difícil jugar Cuando se tiene... Un gato encima Especialmente si el gato decide Que es hora de que... Tú Eres mi moz Tengo que dar lo mismo Tengo una mano calentita Y la otra fría Por culpa de la gata Lásima de un brazo No sé Y tengo que hacer el corazón de aquí Yo creo que me cuenta por aquí Así que ya le voy a hacer el corazón Y mato los centauros aquí Tengo que liberar esclavos humanos también No sé dónde están los juegos humanos Supongo que deben de estar Bueno, si esto toca un momento Está todo por aquí Vamos a ver Y aquí hay un punto de... De teletransporte Bueno, como digo yo Aquí hay un punto de interés Que le voy a coger ahora Ya está la entrada autónoma Porque debe ser el interior Harati Sospecho yo Pero voy a meterme aquí Y ahora por el puntito De interés Oh, que burra Lo voy a meterme por aquí Para que le estén ahí Un poquito Y el punto donde estaba Porque yo juraría haber pistola... Ah, sale Está aquí O sea, si está por aquí Tiene que estar justamente aquí Y lo que me interesa a mí Es tener el punto Yo solo le veo la cabeza A la gata Solo le veo el cuello Estar todo relajado Cabrona Vive como Dios Vive como Dios La gata vive mejor De lo que os podéis imaginar ¿De dónde están Nuestros esclavos humanos Para liberarlos? Me imagino que... No Bueno, eso también cuenta ¿No? Así que voy a aplastarme Los concos de comida Necesito cambiar Una habilidad de curación Pero solo curo Los aliados Pero necesito curarme A mí mismo Y eso dice Que invocas Una habilidad de curación Bueno, un punto de sangre Para curar los aliados Pero yo Que yo lo necesito También Digo yo Perdón, perdón No sé Hace un momento Pero pasó eso Y Ponerlo por aquí Y no sé Como tengo Esto es importante Revisarlo siempre Como tenemos El inventario Especialmente cuando Esta tiene poco Espacio de inventario Tengo que hacerlo Con más Niveles que tienes Poco espacio de inventario Necesitan hacerse Con más inventario Porque esto Se llena con nada No sé 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 Esto no sé si se puede destruir Es todo territorio también Qué asco De verdad, también a ti De verdad, también a ti ¿Este que es un jugador? Vaya, juraría que es un jugador eso de ahí Sí, creo que sí Porque una cosa blanca estaba pensando en las bandas, pero es un jugador Pero pienso que sí, es un jugador Estoy convencida Bien, entonces ahora voy por aquí Vamos a volar Y tengo que salir por aquí Aquí tengo que rescatar los serafines caídos y todo el ruido, me imagino que matar centauros también me dará puntos ¿Matar que roñes o shilk? Pues hombre también, que estos son un bichos que son un bicho no, son unos bichos que son un poco coñazo Porque te desaparecen ¿Qué te pasa, Nalita? ¿Qué te pasa, Nalita? Y aquí hay también Y creo que se me está quedando de dormir un pie Parecía Bueno, veo que por aquí cerca tengo que tener un punto de... bueno, si no lo tengo tan cerca Pero lo mejor es dejar esto por el momento, ir hasta el punto de ruta Para tenerlo más a mano Por si me hace falta más adelante Que es el punto de ruta de asentamiento de Ascalon, creo yo No, casi De campos de sangre, aquí está una ciudad, que es la de asentamiento de Ascalon Eh... que vendrá... que vendrá... que vendrá a venir A ver... No debería dejar esa cosa concretada ni tal, pero... Es que ahora mismo estoy medio... No, no puedo esperar para explorar este lugar Así que por el momento Y tengo que pillar el corazón Perdón, el corazón El punto de vista de aquí Si le puedo dejar listo Y voy a ver si... Algunas las cosas que he conseguido las puedo vender en el bazar ¿Por qué de aquí? ¿Por qué de aquí? Ah, esto lo puedo vender Porque de aquí es que no voy a aprovechar nada literalmente ¿Nalita qué? Hay sueño Entonces... Yo creo que... Por el momento... Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque... Tengo que salir a... Hacer unas cosas Y... Aparte eso pues... Pues bueno... A ver... Aparte de... Tener que salir a hacer unas cosas Yo no necesitaré un pequeño descanso Que estoy sin descansar... Nada... Sin dormir... Sin dormir o nada... Bueno, en los vídeos a veces no... Cuando duermo no descanso, pero... Tengo que hacer recados si no... No estoy yo muy... Muy por la labor... Pero de nada... También me puse a hacer esto por matar un poco el rato hasta... Que fueron ahora como las 9 y pico, creo... Y aquí creo que esta vista... A lo mejor me estoy equivocando yo, pero no sé si se podría sacar por... Tenía que tener con un cementerio... De los muertos de Ascalon... Bueno, de los muertos de 200 personas... Esta gente... Yo creo que se puede sacar así... Uy... Os por la zona por aquí... Os por aquí viene... Os por aquí... Y aquí tenemos que entrenar con las tropas... Honrar a los caídos... Y buscar formas de levantar la moral... A ver... Y aquí creo que hay un cementerio... Bueno, luego dejo al otro, pero... Ahora con el planeo... Igual hasta puedo llegar planeando a los avistas... No, y si aquí está... Yo creo que sería un antiguo abadío o algo... Porque en Guild Wars 1... Bueno, que yo recuerdo... Era un complemento, pero... Como han pasado 250 años... Os oigo que decir... Eso sí, se tienen unas buenas vistas... Y esto es un... TUMBO DE SOLDADO DESCONOCIDO... La TUMBO DE SOLDADO DESCONOCIDO... Conmemora todas las almas valientes... Que se perdieron en la defensa del asentamiento de Ascalon... Y las guerras contra la tiranía... A lo largo de los años... Muchos han muerto... Para que otros puedan vivir en libertad... Examina el grabado... Y nos dice... No llores por los caídos... Están a nuestro lado... Incluso en la muerte... Ellos están en nosotros... Igual que nosotros en ellos... No serán olvidados... Ascalon Eterno... Soldado Desconocido... Te presenta tu respeto a los caídos... Pues vale... Y... Ya... Pues eso... Fue todo... Pensé que habría algún fantasma por aquí... Me sonaba que debiera haber algún... Pues vaya monumento que tenéis aquí... Más estropeado... Pues que raro... Mejoraría que tenía que ver algún soldado... O algún fantasma... O algo aquí... Y... Y no lo hay... Bueno... Pues... La vista está justo ahí... Ya veis que está... Sencillita de coger... Un tapa... La veis en... La maleza... Y tenemos una panorámica... Haciendo a vista general... De todo el asentamiento de Desconocido... Hoy en día... A ver que es como una aldeita... Pero... Pero bueno... Es que... Sí... Yo creo que... En que caso no le llevaba el capitán... Miento Gris... ¿Cómo se llama Miento Gris? No sé... Bueno... Voy a ver si hago el corazón de aquí... Y creo que en esta plaza... Debería de haber... Ehm... Soldado... Aquí está... Voy a buscar soldados que estén desanimados... Voy a buscar soldados que estén desanimados y tal... Pero es que haya que... Falta... ¡Eh! ¡Quieto! ¿Para qué te da asistencia? No sé qué tengo con esto... Ah... Para tirar bombas y tal... Vale... Perfecto... Vamos a ver... Si veo la letra... La tecla... Porque tengo un ala aquí... Ahí tengo aquí... Leando a mí... Vale... Por ahí... Parece haber más gente... Soldado... De este... No tiene que hacer... No sé si yo recuerdo que aquí había... Vale... Haber adestrado a Tarin y al rollo... Tengo perros y todo el rollo... Vale... Y que tenemos a un pobre desmoralizado... Al que le vamos a decir... Y si de mi vida me está dando guerra atrás... Necesito descansar... Pues venga... Aquí... Enmoralizar a la gente... No sé... Aquí parece que hay veces más palabras... Ah... Vale... Esta no estaba desmoralizada... Esta era una doctora... Pensaba que estaba desmoralizada... Mira... Hola... Y... Falta... 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 Qué pobre... Qué cojita va... Y aquí... Bueno, supongo que podré ayudarlas aquí, ¿no? Vale, venga. Imagino que contará bastante esto. Me voy a dar poco rango. Y esto es para amorraje. Si quieres otro muestre. ¿Vale? ¿Vale? Me lancé ya a atacarla. De nada. Y esto parece un... Ah, estoy viéndolo de lejos, me parecía un bandido de... Bueno, un bandido. Se va a lo mejor sentarte, tierna roja. Venga. Pasan otra acá. Y ya está. Como siempre... Bueno, siempre os lo digo si me seguís. Pero es que yo prefiero comprobar por si dan algo. Vamos a hacer algo por aquí. Esto no creo que me sirva. O sea, no creo que... Pero bueno. Y bueno, pues nada. De momento eso ha sido todo por ahora. Voy a dejar el streaming. Y más tarde ya veremos, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias por ver. Chao, chao.